Buenas a todos, damos la bienvenida a nuestra audiencia, otro día en la tertulia. Hoy es un día muy especial porque estamos en Open Expo, en este espacio maravilloso que nos han cedido aquí a la entrada. Tenemos que empezar dando las gracias a nuestro colega Philip Lardy, ¿verdad? Por darnos la oportunidad y todos estos recursos para que podamos hacer hoy la tertulia aquí. Y hoy vamos a tener una tertulia especial porque quizá hablemos un poco menos de actualidad, ¿verdad? Más de temas más transversales y sobre todo vamos a tener entrevistas muy interesantes con algunos de los ponentes que hablan hoy aquí. Saludo para empezar a mis copilots. ¿Qué tal, Corti? ¿Qué tal, Frankie? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad que muy bien por aquí. Es curioso, Open Expo, que este año está prácticamente 100% dedicado a inteligencia artificial, que será por algo, ¿no? Un evento de tecnología, tecnologías abiertas y demás y muy llevado a inteligencia artificial. ¿Será que se lo salpica todo ya lo de la IA? Totalmente. La verdad es que si nos fijamos en los últimos años, se ha ido viendo cómo ha pasado. De ser un evento un poco más transversal también a nivel de tecnología, ha ido teniendo tracks especializados en inteligencia artificial y ahora mismo lo está cubriendo todo. Lo que tú dices, por algo será. Por algo será, efectivamente. Y bueno, ya si queréis, vamos a hablar un ratito de nuestras cosas. No me quiero olvidar, como siempre hacemos en nuestra intro, de recordar a nuestra audiencia que se suscriban a nuestra newsletter tertulia.mambler.io Y también recordar que en dos semanas tenemos un eventazo de Product Hackers y tenéis un cupón de la tertulia, ¿verdad, Corti? Cupón tertulia en conference.producthackers.com Así que nada, allí os esperamos y si queréis charlar un ratito, pues vamos a estar culebreando. Muy bien, hoy, como digo, un poquito de acople. Estos son los problemas del directo. Pero seguramente porque no estoy muy acostumbrado a estos posicionamientos ni a salir de casa. ¿Para qué voy a mentir? Ha habido muchas cosas, ha habido noticias, pero como digo, quizá esto tarde un poquito en salir. Así que las noticias no las vamos a llevar a otro día. Y a mí hay un par de temas que me llaman la atención particularmente, que se pueden hablar así más en profundidad en relación a lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y quizá no tanto aplicado a los negocios y a lo que nos suele ocupar la cabeza normalmente a los que nos dedicamos a esto, pero más a cómo nos está impactando en el día a día. El otro día le compartía, creo que Corti o Frankie, no me acuerdo, un tuit, ¿no? De una chica que decía, quiero que la inteligencia artificial me haga la colada y me lave los platos, no que haga arte y escritura por mí. Lo que quiero yo es hacer yo la escritura y el arte, tener tiempo para esto, porque la IA es capaz de quitarme esas tareas que no me apetece hacer. Y claro, con todo este boom de la IA generativa, la capacidad que tienen los LLMs o los modelos de difusión, generar imágenes, generar texto, quizá nos lo estamos llevando a comerle terreno a las personas en aquello a lo que nos queremos dedicar, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis esto? ¿Qué queréis, que os hagan los platos o que os hagan los posts del blog? Pues, hombre, la verdad es que cuanto más tareas que no nos gustan hacer nos quiten de encima, mejor. Me da igual que sean temas profesionales, que sean temas personales, ¿no?, de la casa. Si venimos hablando ya mucho tiempo de que una de las ventajas que tiene el enfoque que le estamos dando a la inteligencia artificial es el del humano aumentado, ¿no?, de darnos la capacidad de hacer las cosas mejor, en menos tiempo, ser más productivos, pues, hombre, dentro de la productividad está el tiempo que le tenemos que echar a, efectivamente, a planchar, a lavar los baños y a todas estas cosas. Si luego ese tiempo lo puedo dedicar a un tema profesional o lo puedo dedicar a un tema personal, como si fuera leer o ver Netflix, bueno, pues, estoy ganando también en calidad de vida, ¿no? Parece que todo tiene que ser, al final, aplicarlo al trabajo, pero, joder, el hecho de que nos mejoren nuestras condiciones de vida a nivel general, yo creo que es un punto que hay que tener muy en cuenta. Pagamos, de hecho, ya pagamos muchas veces por eso. Total, lo que es curioso es que hemos llegado al punto donde es más fácil industrializar, automatizar la creatividad que tareas mecánicas y repetitivas como planchar. Es decir, el reto de que un bicho planche bien la ropa, bueno, y digo planchar como podía hacer otras cosas, ¿no?, pero algunas, pues, es lavar los platos, que parece fácil, ¿no?, pero, oye, pues una mano robótica que coja presión, pero que no sea tanto como para que rompa el plato y este tipo de cosas. Es un reto más complejo a día de hoy que pintar una imagen. Totalmente. A ver, que Cortis se nos mata, no sé qué ha pasado en la silla. Me pongo por aquí porque ahí acopla un poco con el altavoz. Sí, ahí está acoplando un poco el sonido. Vale. Es cierto que hay retos y aquí sale el tema otra vez de la robótica. Mira, justo tenemos por aquí paseando un perrete de estos de Boston Dynamics, ¿no? Es más chispas el perro. Sí, a ver si se pasa por aquí, ¿no? Yo creo que tiene que tener muchos estímulos ahora mismo. Pero es verdad lo que tú decías, es decir, hay una característica de las inteligencias artificiales que más lo están petando ahora mismo, que es que viven en un mundo que no es el mundo de las personas. Bill Gates, por ejemplo, habla mucho sobre el impacto en los blue-collar y white-collar jobs de la IA y cómo la IA generativa está teniendo un mayor impacto en la industria que vive en el mundo digital, que vive en el mundo de Internet, que vive en el mundo de los contenidos, etc. ¿Por qué? Porque aquí es donde hemos pegado el avance significativo. Pero es verdad que ahora, bueno, se está escuchando últimamente, que algunas de las compañías que han favorecido los avances como OpenAI, como DeepMind, vuelven otra vez a, después de hacer este avance con los transformers tan significativo y con los modelos de difusión, vuelven otra vez a focalizar ciertos esfuerzos o a meter inversión en temas de robótica, ¿no? Porque habiendo conseguido los hitos que se han conseguido en temas de digital, vamos a llamarlo en general, ahora se ve la oportunidad de utilizar todo esto para hacer avanzar el otro campo, que es lo que nos llevaría a esa convergencia y poder aplicar todos estos avances de una manera más significativa en el mundo real, que yo entiendo que, como siempre se ha hecho con la robótica, pues empezaremos por las industrias de producción de productos físicos. Aquí ya la robótica está muy dentro, ¿no? Pero llevar esto al siguiente nivel y, ¿por qué no?, que esto llegue en un momento dado también, en una siguiente fase, a impactarnos en nuestra vida personal, ¿no? Ahora yo hago la pregunta, ¿es esto lo que queremos? Porque yo siempre me acuerdo de un señor, ex Navy Seals de los Estados Unidos, escribí un libro muy famoso sobre, de estos de autoayuda o productividad personal o lo que sea, no recuerdo el nombre del libro, perdón, que decía que era muy importante que tú por la mañana lo primero que hicieras fuera hacerte la cama. Es decir, entendiendo que quizá esto pueda ser algo que te repercute positivamente, no digo que estés esclavizado con tus chores del día a día, a mí tampoco me gusta planchar, pero es verdad que hay determinadas cosas que a lo mejor, de todas estas, que las estamos denostando de alguna manera, que a lo mejor no nos gustaría quitarnos de encima, ¿no? O echamos, que tenemos a Chema Luso por aquí, a ver si se deja liar. Chema, un placer. ¿Te vienes un ratito a hablar con nosotros de ya cinco o diez minutitos? ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, tío? Muy buena, Chema. ¿Pero por qué me habéis liado a mí? Te acabamos de atracar de manera... Bueno, mil gracias por sentarte con nosotros. Bueno, un placer. Oye, he estado al principio en tu charla, cuando se ha roto el molde, cuando se ha roto efectivamente, has tenido las santas narices de decir, bueno, como no podemos hacer la presentación, hacerme todas las preguntas que queráis y eso no lo hace a todo el mundo, así que se agradece. No, no. Y ahora te sientas aquí con nosotros, es que vamos. Soy un facilón. Ya veo, ya veo. Bueno, a ver, contadme. Cuéntanos, ¿de qué dio tu charla hoy? Bueno, yo... ¿O de qué iba a ir? No, yo... Tenemos el día de GNI y una de las revoluciones más importantes pues son los servicios digitales basados en agentes que utilizan GNI que les tienes que dar, pues básicamente lo que mezclamos son tres cosas, son datos, datos de tu servicio digital, un modelo de inteligencia artificial generativa que es capaz de hacer, entender muy bien todos los datos que tú tienes y unirlos con el aprendizaje que ellos traen y luego APIs para hacer acciones dentro de los sistemas, ¿no? Que es fundamental. Entonces nosotros estamos transformando toda la industria de telecomunicaciones para hacer que no solo telefónicas, sino todas las telcos, expongamos las mismas APIs para poder hacer cosas... cosas chulísimas, ¿no? Para, por ejemplo, poder gestionar un plan de vuelo para un dron y saber cuál es la densidad poblacional por la zona donde va a pasar en base a los datos de las redes de comunicaciones o saber cuál va a ser la conectividad que vas a tener a una determinada hora cuando vas a volar un dron porque nosotros sabemos por el histórico que determinadas antenas se van a congestionar porque es la hora del cambio, etc. Entonces todo eso lo hemos metido con agentes de GNI que utilizando tus datos, pues tú hablas con ellos, les dices que quieres volar un dron, etc. y te van haciendo las rutas, les dices el día, te ven el tiempo y te hacen rutas pues mirando la conectividad, mirando la densidad poblacional, te rellenan el formulario de en aire, etc. y todo eso pues es hoy en día trivial. Pero ponte aquí, parece que tienes un poco de acople por algún lado. Te pongo ya aquí, en esta. Sí, perfecto. Joder, lo que nos cuentas desde luego es súper interesante y son casos que a lo mejor no se escucha mucho, ¿no? Porque al final con tanto hype como hay se cuentan ejemplos que son más mundanos y no lo que se está haciendo de verdad en las empresas. Una de las cosas que, no sé, me sorprende un poco últimamente se habla mucho de IA generativa. Estamos hablando de agentes, estamos hablando de IA generativa. ¿Qué está pasando con la IA más tradicional, con Machine Learning? ¿Se está abandonando? Simplemente no es sexy y no se habla de ella. Bueno, los algoritmos de Machine Learning ya son una commodity. Al final tú tienes datos de entrenamiento, si el esquema para el Machine Learning, es decir, las dimensiones de los datos no son excesivas y tienes datos suficientes para entrenar y capacidad de cómputo, pues a lo mejor lo más rápido es hacer un clasificador con Machine Learning y listo, no hay que darle más problema. Digamos que dentro de las herramientas de Machine Learning tradicionales, del aprendizaje automático, tenemos los algoritmos iniciales que son de interpolación matemática, algoritmos que lo que buscan es clasificar puntos en n dimensiones en espacios para aprender. Luego tenemos los algoritmos de Deep Learning basados en redes neuronales, etc. Y luego tenemos el aprendizaje basado en la arquitectura de las GAN, con el generador, discriminador, etc. Entonces, todo es Machine Learning, pero ahora estamos hablando de la generativa que es esa generación que nace a partir del 2014 cuando se publica el famoso paper de Generative Adversarial Networks y es una forma de aprender mejor que las otras, pero los algoritmos clásicos de Machine Learning siguen siendo muy útiles y muy prácticos en mucho entorno. El otro día estuve en tu charla en el evento de Microsoft y hablaste de Open Gateway, ¿no? Sí, bueno. Recuperando todo esto de los agentes, quizá esta sea tener este tipo de APIs para que los developers puedan desarrollar funcionalidades, sea lo que engarza la IA con las capacidades de acceder a los datos, quizá, no sé, cuéntanos tu visión, ¿no? Sí, bueno, la visión que tengo yo y que tenemos muchos y que tenemos en Telefónica es yo no vamos a entrenar nosotros un LLM por muchas razones. Una de ellas por costo, porque es un entrenamiento muy costoso. Segundo, porque preparar los datos, primero tienes que tenerlos, tienes que tener derecho para utilizarlos. Veis el caso que está produciendo ahora en Instagram, ¿no? Donde la gente está diciendo no, no entrenes tus modelos con mis datos. Y luego hay un problema de privacidad. Tienes que el curado de los datos es muy complejo, ¿no? Los datos que tenemos en Telefónica muchos son de nuestros clientes y no vamos a coger y arriesgarnos a hacer un entrenamiento con un problema de privacidad y que de repente el modelo LLM esté respondiendo datos personales que no debería exponer. Entonces, para nosotros los modelos LLM son una herramienta que conectamos a los datos que tenemos de la compañía, que esto es lo costoso. Para la empresa lo que le está costando es la disponibilidad de los datos. Pues lo tienen en silos, no los tienen normalizados, no los tienen catalogados, etc. Por suerte nosotros en Telefónica empezamos eso en el 2016 y los tenemos todos níquel, níquel, ¿no? Los tenemos todos bien normalizados, estructurados, protegidos, con gestión de consentimientos, etc. Y luego, la apificación, ¿no? Que es que puedan hacer algo. Si tú a ese modelo que viene entrenado de OpenAI o que viene entrenado de Google o que viene entrenado de cualquiera o que haya entrenado ese modelo, tú no le das datos para que pueda hacer cosas en tu casa, tomar decisiones con los datos de tu empresa y no le das herramientas para hacer cosas, es como si tú contratas a un ingeniero para tu empresa, le traes y le dices, vale, hazme un balance de las pérdidas y ganancias de este año y envíaselo por correo a todos mis ejecutivos. Y dices, vale, dame los datos, ¿no? Si no se los das y no le explicas cómo puede encontrar los ejecutivos y cómo puede enviar los correos, pues tendrías un ingeniero en tu empresa que no vale para nada. Pues eso es exactamente lo que sucede con los modelos de inteligencia artificial generativa hoy en día. ¿Y cómo lidiáis con tantos modelos que están saliendo, tanta evolución? ¿Esta semana te puede sacar el chat GPT o GPT te saca uno, la semana que viene ya mejora los resultados, la siguiente es Gemini, ¿cómo hacéis para poder utilizar el adecuado en cada momento? ¿O hay que resignarse a, bueno, digamos con uno y ya está? No, cuando hacemos el uso de un, la elección de un modelo miramos varias cosas. Si el caso de uso va a hablar al cliente, ostras, ya hay mucho cuidado con las alucinaciones, cómo haces el grounding, cómo compruebas que los datos que está diciendo no nos puede meter en un problema legal, porque puedes tener problemas legales de una denuncia. Entonces, en ese caso, el coste se queda totalmente fuera y lo que buscas son benchmarks de calidad y arquitecturas seguras para hacerlo. Entonces, ahí te vas a un LLM, además que tenga los mejores benchmarks, etc. Cuando vas a hacer un copilot para tus empleados, que el responsable sigue siendo tu empleado, que no tienes ese riesgo legal, pues ahí puedes meter ya temas de coste o temas de rendimiento. Entonces, ahí podemos ir con SLMs, podemos ir con modelos de 7 billions, etc. Y se van probando un poco en los equipos de CUA cuáles son los resultados que van saliendo. Pero al final es una decisión compleja, porque si pones un servicio que tira un LLM, tira a tope de gama con todo, te sale carito, los tokens salen caros. Quizá en muchos casos se matan moscas a cañonazos. Oye, relacionado con otro de tus campos de expertise, pero también con IA, ¿cómo ves tú el impacto de la IA en ciberseguridad en general? Bueno, pues como todas las industrias, la ha transformado. La ha transformado en la manera en la que primero aparecen, se realizan los ataques que ya son mucho más elaborados utilizando inteligencia artificial. Se utiliza para todo, desde desinformación, para preparación de un ataque, para capturar a las víctimas con esquemas de phishing, para reconocimiento de un objetivo. Microsoft y OpenAI están publicando unos documentos muy chulos, periódicamente, de escenarios donde han detectado que cibercriminales o actores ofensivos están utilizando los modelos de GNI para hacer cosas de todo tipo. Dentro de un esquema de ataque, en todas esas fases, es un copiloto perfecto para hacer cosas. Luego, por otro lado, tienes la derivada 2. También es un copiloto perfecto para los responsables de la seguridad, para detectar anomalías, para tomar decisiones, para procesar tickets en un shock, en un Security Operation Center, pasan tickets que pueden ser comprobados y revisados por agentes. Entonces, están apareciendo muchísimos agentes de GNI desde que verifican que los puertos están abiertos, están cerrados, hacen pruebas sencillas, etcétera, que es lo que haría un técnico de nivel 1 en un shock. Y luego aparecen nuevos ataques, ataques que no conocíamos hasta el momento o que la tecnología no los permitía y que de repente se han evolucionado, como es el caso de las deep fakes, los ataques de suplantación de voz con voz clonada para engañar a las personas y tal. A mi mamá le hicieron, le intentaron hacer el de soy mamá, he perdido el móvil con mi voz clonada. O sea, que es un mundo que lo está cambiando todo. No sé si ya la última por no atracarte mucho más, pero hace un momento estabas hablando en tu charla cuando te han hecho las preguntas sobre temas de empatía, de reconocimiento de sentimientos. Esto puede estar ligado con lo que estabas comentando, ¿no? El tratar de identificar de forma automática qué siente la otra persona y cómo también atacarle para un tema de phishing, por ejemplo, o algo así. Sí, sí, totalmente. Los grandes estafadores son grandes lectores de emociones, ¿no? Estos que son unos maestros que son capaces de leer a la otra persona y llevar la conversación al lado que quieren y, por supuesto, en el mundo del cibercrimen, los ataques del CEO, etcétera, son muy comunes. Hablábamos de que los LLM pueden cambiar la respuesta en función de cómo va cambiando su contexto y el contexto va cambiando en función de las emociones que leen, ¿no? Pero también son muy buenos para ventas. O sea, que todo este tipo de tecnologías tienen una parte un poco más negativa y una parte positiva. Totalmente. Pues muy bien, muchas gracias, Chema, por pasarte por aquí. Nada, un placer, un placer. Muchas gracias por unirte tan rápidamente. Bueno, un placer. Disfruta del día. Sí. Nos viene muy bien que nos aleccionen un poco sobre cómo lo que está pasando con el mundo moderno y hablando también del mundo moderno y como no puede ser de otra manera en este evento además que está muy centrado en inteligencia artificial pues queríamos preguntarte cómo ves tú el impacto a nivel general que está teniendo la IA en la profesión que ha tenido sobre todo en el último año y medio, ¿no? Desde... Quizá viene un poco de antes, ¿no? De Geekhacko Pilot y tal que es un poco anterior a CharGPT como producto pero cuando yo creo que ha tenido un impacto gordo ha sido ahí. ¿Cómo lo has visto tú todo esto? Bueno, a ver, ha sido una irrupción increíble sobre todo el impacto no sé si decirte tanto práctico como a nivel de miedo, ¿no? A nivel de que la gente pues le has acudido un poco los cimientos de sus creencias de esto va a ser para siempre la programación y va a ser de la misma forma y entonces creo que ahora de repente nos hemos visto con que tenemos una nueva herramienta donde hay gente que considera que le va a quitar su trabajo y otra incluso que tiene miedo de utilizarla porque la está alimentando, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que en muy poco tiempo sí que ha evolucionado pero lo que decía, ¿no? Geekhacko Pilot que en realidad ya tiene casi dos años o así, lo estoy utilizando como el primer día y no he visto que a día de hoy todavía haya dado un salto que me dé ese miedo que mucha gente tiene, ¿no? Pero sí que creo que a día de hoy es una herramienta fundamental que nos ayuda mucho a ser mucho más productivos y no perder tiempo en muchas tareas que son repetitivas y que no tengo ganas de perder tiempo porque tengo que crear producto más interesante y mejor que el de mis competidores y ahora mismo yo lo veo en ese punto. Está bien. Sí, no quiero decir, entonces, ¿estamos en el programador 10x o no estamos ahí, vamos para ahí o vamos para allá, que es el sueño o no, o el sueño y el miedo a la vez? Sí, o sea, el programador 10x, ¿no? A ver, yo es que este concepto de programador 10x es un poco, primero, peligroso, ¿no? Porque la gente dice, no, es que 10x es porque es un mega programador super productivo. Al final, la programación, como en la tecnología y la ingeniería en general, siempre hemos querido ser cada vez más productivos. Yo tengo ya casi 20 años de experiencia y desde el primer día hemos intentado crear y usar herramientas que nos han hecho más productivos, ¿no? Y constantemente, pues hemos sido, por utilizar la analogía, hemos pasado del 1x al 2x, 3x, 4x y siempre hemos querido ir más allá. Esta inteligencia artificial no deja de ser una herramienta más que a lo mejor nos acerca a esa idea del 10x, pero como va a haber más en el futuro y va a ser algo constante que yo creo que todos tenemos que abrazar. Mira, yo cuando estuve en la universidad me acordaré toda mi vida mi profesor que me dijo ¡guau! Es que la programación le quedan dos días porque es que ha salido un programa que se llama Dreamweaver que os va a jubilar a todos. Y bueno, ¿dónde está Dreamweaver? Pues el único que se jubiló fue mi profe, ¿sabes? Quiero decir que la AIA es muy interesante, nos va a acercar a esa productividad, pero yo lo que creo y lo que quiero que todo el mundo piense es que esto lo que va a hacer es desbloquear nuevos retos a los que a día de hoy no nos enfrentamos por falta de tiempo que quizás estamos cansados de hacer el mismo botón 80 veces y la inteligencia artificial te la va a generar automáticamente porque se la sabe de memoria y quizás eso va a permitir que podamos dedicarle el tiempo a cosas mucho más interesantes que a día de hoy no le ponemos este foco. Has hablado un poco de miedo, has mencionado la palabra miedo o incertidumbre que había entre la gente. Nosotros hemos hablado mucho en la tertulia sobre el impacto que tiene en los perfiles más juniors y cómo o de alguna manera se equilibra esto o lo que es la curva de entrada en la industria para una persona que no tiene mucha experiencia cómo esto de alguna manera puede potenciarle o quizás bueno, está la otra opinión que es el efecto contrario que es el junior deja de tener valor porque en algunos casos hablamos mucho de la analogía con los abogados que los juniors hacen mucho trabajo de bulto de hechores que hay que hacer de buscar recuperación de información procesado cosas como muy de bulto y que eso quizás esté empezando a dejar de ser necesario y para un junior no sé si tú piensas que esto puede ocurrir en el mundo de la programación es más difícil acceder al mercado laboral o es más fácil gracias a la IA. Claro, yo creo que ahora en estos tiempos como se han juntado dos cosas se ha juntado la inteligencia artificial con el problema de los tipos de interés los despidos dentro del sector y todo esto se ha juntado ese mensaje y parece ser que entonces ahora los juniors sobran porque la IA y tal yo no lo veo así porque una cosa que quiero que mucha gente tenga claro es que esto que está pasando ahora ha pasado antes y también antes ya existía Dreamweaver existían las plantillas prediseñadas existían un montón de herramientas que te hacían un montón de trabajo fácil el no-code ha existido desde hace años entonces yo entiendo que mucha gente dice como ahora hay un programa que me genera código pues los juniors lo tienen van a desaparecer pero no es tan así yo creo que justamente me quedo con el mensaje que tú dices que los potencia pero a la vez obviamente nos vamos a tener que exigir un poco más o sea ahora no va a ser si sabes hacer exactamente lo mismo sin ningún criterio a lo que hace ChatGPT pues obviamente te tienes que preocupar pero necesitas por eso y es más importante que nunca el tema pues entender cómo funcionan las cosas no escupir código como si fuésemos máquinas ah pues voy a poner oye pues tienes que entender de accesibilidad tienes que entender la experiencia del usuario tienes que saber realmente que el código que generas está bien porque cómo optimizarlo y mil cosas más y creo que la inteligencia artificial es una base importante que te puede acelerar y que te puede hacer productivo antes pero a la vez esto obviamente nos va a exigir a decir bueno tengo que seguir aprendiendo un poquito más allá pero lo veo como no un arma de doble filo el arma de doble filo lo veo con la gente como la gente se lo tome porque al final yo lo veo como una herramienta que si se utiliza correctamente y como lo tenemos que ver como una herramienta que nos acelera va a ser algo positivo incluso para la gente junior o sea que por eso yo no me preocuparía todo lo contrario los abrazaría de utilizar la inteligencia artificial pero seguir potenciando vosotros y no caigáis en el error de voy a utilizar inteligencia artificial con esto ya lo tengo listo y ya está lo tengo hecho que quizás eso se vende en algunos sitios es que ese es el problema esta idea de claro ¿por qué crees que una inteligencia artificial te quita el trabajo? al menos la de hoy el día de mañana ya tendremos otro podcast y ya hablaremos pero la de hoy mucha gente pensará eso porque hay gente que lo ha dicho no es que tú le pides lo que te hace y ya está y a ver luego no es tan cierto yo lo utilizo yo en mi día a día lo utilizo GeekhackoPilot ShagPT para encontrar errores para refactorizar para que me explique código para un montón de cosas y el problema no son los que cometen muchos errores es que le falta contexto de la vida real y es muy difícil por más prom engineering que te creas que eres de darle todo ese contexto que necesitas una iteración constante entonces se necesita y se requiere todavía programadores y puede ser que lo que veamos poco a poco es que el lenguaje natural va entrando cada vez más en nuestra vida en lugar de tener que utilizar código pero aún así cuando queramos exactamente que haga lo que queremos que haga vamos a necesitar tocar código como nos escucha mucha empresa y mucha gente de negocio con un punto tecnológico pero no todos desarrolladores la gente quiere preguntar para estos casos de gente de negocio que tiene equipos técnicos a su cargo y que a lo mejor su equipo todavía no está adoptando la inteligencia artificial o no lo está cogiendo de buen gusto ¿qué les recomendarías? ¿qué cosas un equipo técnico debería ir integrando en su día a día con la IA para al menos explorarlo y ser más productivo? A ver yo creo que si hablamos a nivel de programación echarle un vistazo a herramientas como GeekHackoPilot SuperMaven o similares yo creo que te hacen un autocompletado teniendo en cuenta el contexto del propio proyecto y eso quieras o no pues te puede acelerar siempre teniendo en cuenta los peligros de licencias que han mejorado muchísimo por ejemplo la herramienta de Amazon de código de autocompletado te dice el código qué licencia utiliza para que tengas cuidado lo cual es muy interesante pero eso yo creo que es lo más básico pero más allá de eso hay un montón de herramientas que mucha gente siempre o yo incluso nos enfocamos en la generación de código pero hay herramientas muy interesantes como generación de documentación o resumir documentación sacarte de los test ver qué test son los que te faltan encontrar errores que a lo mejor no habías encontrado y yo creo que ahí pues es muy sencillo utilizarlo y revisarlo que a lo mejor no es tan invasivo que te genere una documentación pues ya ves tú eso es texto y de no tener documentación a que te genere una documentación por muy básica que sea seguro que te ayuda pues yo creo que ahí hay puntos de mejora que con la inteligencia artificial en un momento pues las puedes tener como ves tú ya tampoco te vamos a molestar mucho más pero para ir terminando ¿cómo ves tú esto que se habla? creo que fue Samalman del que empezó a evangelizar con esto bueno él evangeliza con muchas cosas ¿no? pero y también por donde le interesa pero él habla de esta idea de empresa tecnológica de una sola persona ¿no? que esta cosa que existía antes ¿no? claro cuando yo era joven por ejemplo los videojuegos los hacía una sola persona los de Herbe clásicos y todo esto pero esto evidentemente ha evolucionado a proyectos mastodónticos con una complejidad extra de management etcétera gigantesca pero ahora Samalman vuelve a recuperar ese concepto de oye gracias a estas tecnologías potenciadoras vuelve a ser posible que alguien monte un negocio con base tecnológica estando solo ¿tú crees que esto es humo? yo creo no no creo que sea humo pero más que nada porque yo es una cosa que creo que ha existido siempre ¿sabes? o sea ahora está de moda parece por las palabras de Sam pero el solo entrepreneur este que le llaman lo que tú decías en el mundo de los videojuegos ha existido durante mucho tiempo pero ya en estos años han ido existiendo los yo que sé las plataformas as a service servicios as a service o sea por ejemplo los pagos de Stripe ya no te tienes que preocupar de cómo tienes que facturar tu producto y todo este tipo de cosas había un montón de herramientas que ya te permitían ser emprendedor de una sola persona o de un equipo muy pequeño para poder vender tu producto y todo externalizando pues ciertos servicios que no son tan críticos de lo que tú quieres hacer autentificación de usuarios la plataforma hosting es que ya existía con la inteligencia antes de la inteligencia artificial durante y existirá entonces yo entiendo que es interesante vender esta idea de con la inteligencia artificial ahora pero en realidad ya existía ese concepto ya lo hacía un montón de gente y lo hacía de forma exitosa ¿que nos va a ayudar la inteligencia artificial? pues yo creo que sí porque al final lo que va a hacer es que nos va a permitir ser más productivos y como decía antes nos va a permitir sobre todo enfocarnos en los problemas que marcan la diferencia esos problemas que ya se han solucionado 80 veces bueno 80 millones de veces vale pues la inteligencia artificial te lo va a solucionar como te lo solucionaba una búsqueda de google vale porque también la gente se cree no no a ver si en google también lo buscaba lo que pasa es que a lo mejor tardabas un poco más pero también te daba respuesta a este tipo de cosas la inteligencia artificial yo creo que sube un nivel más de escalón de calidad porque puede generar respuestas totalmente creativas de todo lo aprendido pero que en realidad nos está ahorrando un poco de tiempo pero que no te está quitando y decir no créame un uber y te crea el uber y ya es exitoso y eres una sola persona y no trabajas bueno así no funciona y que la gente cuando pensamos en estas cosas que dice sam que sepa que ya existía y que vas a tener que seguir trabajando un montón y dedicarle muchísimas horas para conseguirlo y el día de mañana seguirá siendo así porque y lo más importante que tiene que entender la gente es que el día que llegue ese de hazme un uber y que te lo cree entonces uber no tendrá valor ya no tendrá valor la idea de uber entonces hay que entender que tendremos que generar otras ideas que no sean tan fáciles de hacer así que yo creo que eso es lo más importante que sí que no va a acelerar pero que todavía vamos a tener que trabajar mucho desde luego oye pues muy interesante Miguel Ángel mi dudé muchas gracias muchas gracias a ti recomendad yo que soy seguidor tuyo pues recomiendo a toda nuestra audiencia de la tertulia que también se pasen por tus streams y por tu canal de youtube te sigan en twitter es fácil de identificar mi dudé como suena así que nada pues muchas gracias por habernos aquí y hasta la próxima hasta la próxima hasta la siguiente chao estamos con Rocío Navarro que es responsable de proyectos singulares eso mola innovación e inteligencia artificial en Minsight que hacéis cosas muy guays aparte has venido a hablar de iBook que es vuestra iniciativa un proyecto que habéis desarrollado para utilizar inteligencia artificial para generar contenidos educativos contanos un poquito si hola bueno pues muchas gracias por por contacto conmigo para esta entrevista iBook es una solución que basada en inteligencia artificial multimodal que hemos lanzado con AWS para todo lo que es el sector de educación es una solución que lo que permite es utilizar pues las capacidades actuales que tienen los algoritmos para poder generar contenido pues enfocado a pues al personal docente o por ejemplo a una editorial o sea a distintos perfiles generar contenido que no sea solo texto o sea que sea contenido que contenga imágenes que tenga pues distintos formatos que pueda contener vídeos audios etcétera ¿no? y por otra parte la solución tiene otra parte otra cara que sería la parte de consumo que también le damos importancia o sea una vez que tienes ese contenido generado que por cierto es importante ¿no? que ese contenido generado es en base a una base de datos de conocimiento propia ¿vale? no cogemos el contenido de cualquier lado pues también lo podamos consumir después de la misma manera es decir que no solo con un asistente conversacional sino que podamos o tener el propio texto sino que podamos preguntarle algo y que nos conteste un avatar o que nos conteste en formato audio o que generemos un pequeño vídeo para contestarnos la pregunta o ese tipo de cosas ¿vale? pues está súper interesante a mí todo este tema del contenido multimodal me parece apasionante me parece que tiene unas posibilidades increíbles pero creo que también a mí al menos me lleva a preguntarme sobre qué tipo de voy a usar la palabra de AWS de guardarraíles o de medidas de seguridad hay que ponerle a esto porque realmente existe cierto aunque tú dices que os basáis en una base de datos propia lo tenéis en un entorno más o menos controlado pero aparte de los retos que hay propios de la educación o del dominio en el que esto se aplique tú cómo ves los temas de seguridad y de controlar un poco lo que esto está produciendo claro nuestra solución no pretende ser autónoma esto para empezar pretende ser una ayuda pero siempre supervisada por el humano supervisada por ejemplo por el editor o el redactor de esa editorial para que contrastes esos contenidos generados y que estén acordes con lo que quiere el cliente o con lo que pretendía generar etcétera entonces aquí yo creo que es importante eso gestionar lo primero de todo las expectativas porque en términos de seguridad no podemos dejar que estos modelos todavía hagan cosas autónomas porque no siempre van a dar no dan una respuesta determinista no siempre van a dar la misma respuesta y a veces esa respuesta no puede ser del todo correcta entonces siempre 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 decimos que esto tiene que ser bajo supervisión humana y tiene que ser una herramienta más que le ayude a las personas a hacer su trabajo igual que por ejemplo pues que a la hora de un profesor que genere material o que genere contenido adaptado a sus alumnos pues tiene que primero verificar que ese contenido es correcto ¿Cuál es el rol que juega como asistente de una persona? ¿Cuál es el rol que juega AI Book concretamente o los casos de uso con los que estáis jugando o que estáis planteando? Pues al ser una solución y no un producto cerrado la verdad es que se adapta es bastante versátil a la necesidad de las personas es decir AI Book se puede adaptar bastante bien por ejemplo a editoriales para generar esos libros de texto o libros de contenido de formación pero también podemos darle mucho soporte y mucha ayuda a por ejemplo a empresas de formación profesional o de empresas de negocio de escuelas de negocio para toda la parte de generación de apuntes de generación de material para dar clases actividades y todo este tipo de cosas entonces quiero decir nos adaptamos mucho siempre damos asistencia en esa generación de contenido pero enfocado a cada cliente en concreto ad hoc siempre la la hacemos ad hoc para cada cliente que guay y la parte de esta del conocimiento previo esa base de datos es general o se tiene que ir adaptando a cada proyecto porque has hablado dos mundos muy distintos educativo yo me imagino educación infantil y una FP que son casi dos espectros si totalmente nos adaptamos al contenido siempre nos estamos refiriendo al contenido de esa base de datos de conocimiento del cliente pues en el caso de una editorial de hecho una de las cosas que tienen importantes es que ellos ya tienen una metodología de aprendizaje ya generada o sea no solo tienen los contenidos los documentos con los que trabajan y la información con la que trabajan sino que tienen una metodología entonces bueno pues digamos que trabajamos con esa base de datos de conocimiento en el caso de los alumnos pues será con el contenido pues que el profesor crea que es el contenido correspondiente de ese alumno o de los alumnos que guay y la solución aprende también a partir de eso que ya tiene por ejemplo la editorial esa metodología o se introduce de alguna forma es que me ha parecido muy chulo porque es verdad al final cada uno tiene su metodología ¿cómo se le mete al sistema? ¿o lo aprende a partir del conocimiento que ya se tiene? pues aquí o sea básicamente al final trabaja toda la idea generativa trabaja con documento de alguna forma entonces la metodología tenemos que tenerla documentada pero es verdad que hay una parte muy potente en la parte que guías la solución y es que la persona está guiando a la solución en lo que tiene quiere hacer la persona y es ahí también donde tiene una oportunidad la persona de llevar por el camino correcto acorde con la metodología que él quiere plasmar a los modelos a la gente entonces esas instrucciones digamos ayudan por debajo se generan prompts que ayudan a todo el sistema de generativa a generar el contenido correcto acorde a la metodología del cliente ¿cómo de cerca estamos de producción? ¿estáis trabajando con algún cliente real? dices que habéis trabajado con AWS entiendo que es en el diseño de la solución y temas de infraestructura y tal ahora mismo claro esto tiene todo lo que sea la economía generativa tiene unos costes asociados que son significativos ¿cómo pensáis llevar esto al siguiente nivel? para que lo usen universidades o centros o lo que sea claro bueno estamos empezando como yo creo que empezamos todos ¿no? estamos empezando con cosas pequeñas por ese concepto MVP o sea sí que es verdad que nosotros ya lo llevamos a un nivel un poco más productivo porque sí que tenemos todo un sistema ya y una infraestructura por debajo montada entonces lo que pasa que estamos también de alguna forma yendo a la misma velocidad o pretendiendo ir a la misma velocidad que los algoritmos multimodales que están saliendo o sea lo que no podemos pretender es ahora es hacer una no sé hacer una película de Hollywood ¿no? con la A generativa pues hay que ser realistas con la capacidad de los modelos entonces estamos haciendo cosas pequeñas con toda la potencia que hay actual y con vistas a que esto sea escalable y que pueda madurar con las tecnologías que pueda hacer cosas cada vez más complejas más sofisticadas y bueno así pasito a paso vamos Has hablado de los modelos ¿cuáles son los principales stoppers que os encontráis con los modelos a día de hoy o que estáis deseando que se solucione para poder avanzar? Pues por ejemplo en el en el tema de imágenes ahora mismo es complicado generar imágenes que no sean de carácter un poco artístico o sea cuesta que generar una imagen por ejemplo con texto embebido sobre o sea que sea un gráfico que explique algo concreto o que tenga unos esquemas por dentro o sea algo que sea como más científico por ejemplo una imagen más esto todavía no no está bien solucionado o sea cuesta no es algo que esté es vamos lo he sufrido en mis carnes es verdad que si tienes que hacer una presentación que es un caso de uso muy normal para un profesor por ejemplo donde tienes que explicar yo que sé el concepto de regresión lineal que te haga un gráfico para esto un sistema de difusión de un modelo de difusión es muy difícil porque tienen un sesgo claro de hecho es mucho más fácil que una persona distinga si una imagen la ha hecho la IA que un texto lo ha hecho una IA el cerebro ya está adaptado a eso entonces yo creo que estas cosas empezarán a pasar seguramente pero depende mucho del entrenamiento también claro sí tarde o temprano se acabará solucionando porque luego vas viendo los modelos que van saliendo el 4 y tal y las capacidades que tienen ya para interpretar imágenes pues que hace seis meses no teníamos y las letras ya las sacan eso es verdad claro no pero bueno es cuestión de tiempo lo que es importante es dirigir por debajo o sea tener una infraestructura bien montada para que esa integración pues sea muy rápida y muy vamos con poco impacto yo ya para ir enfocando hacia el final quería hacer una pregunta que a lo mejor ya se escapa evidentemente del proyecto en educación hace mucho tiempo que se habla del futuro esa educación personalizada la adaptación perfecta a los contenidos ya el nivel de conocimiento de cada niño de cada persona que dentro de un mismo curso cambia mucho como de cerca o lejos estamos de algo así pues aquí es que quizá no soy tan experta en la parte de negocio como la parte tecnológica creo que a nivel tecnológico sí que tenemos capacidad para empezar a personalizar esa educación creo que lo que falta también todavía es estandarizar esos criterios o tener esos criterios que queremos que se extienda a la educación o sea que queremos que sí o sí se cumplan y establecer pues estas líneas que yo creo que todavía hay diversidad de opiniones entonces creo que es difícil todavía si es mejor adaptar un contenido de una forma o de otra creo que todavía eso no está decidido del todo pero bueno llegará bueno muchas gracias por haberte pasado por aquí Rocío directora de proyectos singulares me encanta si es que hacemos cosas raras me encanta me encanta no solo con ya generativa exacto sí sí el perrito me ha venido a saludar antes sí nos gusta explorar todo computación cuántica cosas así que están empezando pues nada ya nos veremos en otros salaos y ya te preguntaremos sobre lo que estáis haciendo que siempre será súper interesante muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias los dos gracias bueno pues seguimos la verdad con la racha de invitados excepcionales en el programa hoy estamos teniendo mucha suerte también es verdad que hay muy buenos ponentes y tenemos ahora a Carlos Santana ¿qué tal Carlos? muy bien yo creo que no hace mucha falta presentarte pero bueno por si alguien hay algún despista por ahí él es DocCSV en YouTube aparte de muchas otras cosas llevas hablando de inteligencia artificial desde hace ya ¿cuántos años? desde 2017 2017 con contenido súper currado mucho vídeo mucha explicación siempre al día sale una nueva versión de lo que sea y tú estás por la tarde ya o incluso durante la quinoa la estás comentando y te lo comentaba antes en privado pero a mí me ahorras un montonazo de tiempo así que te lo agradezco aquí en público que guay oye quería la primera pregunta que te quería hacer va precisamente por el lado divulgativo ¿quién podría pensar de 2017 ahora? me da igual pero ¿quién podría pensar que uno puede tener tantos seguidores y tanto tirón en internet hablando de inteligencia artificial? que hace llevamos un año y medio con mucho hype con la idea generativa pero eso antes parecía imposible claro pues fíjate que mira el primer vídeo que tengo en el canal quien lo vea ahora dirá joder era muy premonitorio porque yo decía la revolución de la inteligencia artificial va a llegar y ahora se ha materializado y estamos viviéndola y se ha vuelto real y eso sí lo supe predecir bien pero luego no tenía una esperanza de que el canal fuera a llegar tan lejos como ha llegado creo que se correlaciona obviamente podría haberlo deducido en su momento ¿no? decir contra si el canal crece o sea si la inteligencia artificial crece y se vuelve mainstream pues tiene sentido que la temática del canal también se vuelva de interés general pero nunca pensé ver yo que sé la gente hablando de OpenAI por la calle o de ChatGPT o ver a mis padres usando ChatGPT y yo creo que eso nos ha sorprendido a todos y creo que también explica parte del éxito del canal hay una cosa muy curiosa nos pasan muchas cosas en día todas las semanas de hecho los que vemos resúmenes como los tuyos aún así es cuesta porque hay muchísimas cosas para alguien que hubiera estado perdido en el universo este último año ¿cuáles son las tres cosas que más te han llamado la atención de novedades que habíamos tenido en el mundo de IA generativa? vale de los últimos tres años pues tenemos de OpenAI que es quizás de los que están liderando más todo esto Sora creo que bastante impresionante un modelo de generación de vídeo espectacular que además pulverizó lo que cualquier otro laboratorio estaba haciendo hasta el momento GPT-4O también de OpenAI que ahí podríamos destacar dos aspectos tanto el contar con un modelo como GPT-4 pero destilado al punto de que sea tan barato que OpenAI se pueda permitir ponerlo de forma gratuita con ciertos límites como la parte más asombrosa que todavía no hemos probado que es la parte de voz la interacción voz a voz que yo creo que va a ser toda una revolución y luego por destacar una tercera creo que también me ha gustado bastante ver que el open source sigue dando la batalla y que Meta en su iniciativa de seguir liberando modelos pues ha sacado modelos como Llama 3 modelos de lenguaje que todos podemos descargar y podemos utilizar en local y que es todo un privilegio y un éxito contra las empresas privadas en este caso Yo voy a seguir de momento con otra pregunta también de temas de divulgación que me interesa bastante y además yo creo que tú tienes una percepción bastante más cercana a lo que tenemos en otros muchos casos hablas mucho de inteligencia artificial tienes mucha gente que te comenta en los canales que seguramente te contacta por privado y de todo ¿hasta qué punto crees que esos mensajes calan de verdad? que la gente está entendiendo lo que es la inteligencia artificial la parte buena y mala que tiene ¿hacia dónde estamos yendo? ¿crees que hay mucho hype todavía o que se empieza a entender? Pues hay de todo al final de la IA lo que puedes aprender sobre todo es el concepto de distribución y el público que me ve pues también cumple una distribución y hay gente que ve el vídeo y me dice joder me ha encantado lo explica muy bien por qué esto y me da una explicación que no es lo que yo he dicho digo vale no lo has entendido pero bien hay gente más técnica que entiende más hay gente que es curiosa y sin tener un background técnico entiende muy bien el mensaje al menos que quiero transmitir a lo mejor no entiende la matemática de lo que explico pero entiende hacia dónde vamos y eso me parece me parece interesante como todo creo que hay mucha gente que sí ha entendido ya la importancia de lo que se viene al menos entiende la magnitud de la revolución que estamos viviendo creo que luego pues sí hay mucho hype también evidentemente es un tema que cuando atrae el interés por la importancia y el potencial que puede tener también hay mucha gente que se quiere sumar al carro y quiere hacer negocio quiere vender su producto quiere lo que sea a través de del potencial que ofrece la IA y luego también hay mucho también exageración por el aspecto negativo sí creo que hay aspectos negativos a tener en cuenta pero creo que también se distorsiona muchas veces el discurso y que tendemos a sobrepensar a esta revolución tecnológica como algo estrictamente negativo cuando también hay mucho potencial en positivo que hay que tener en cuenta la aplicación que va a tener la inteligencia artificial por ejemplo en ciencia me parece uno de los valores sociales por los que tenemos que estar apostando por esta revolución y hay mucha gente que eso no lo pone en la balanza has dicho hype y justo tu charla aquí hablabas de eso del futuro de la IA generativa más allá del hype ¿cuál es tu visión del futuro de la inteligencia artificial generativa? Pues ahora mismo estamos viendo que estamos viviendo la época de GPT-4 y GPT-4O que son modelos que pueden generar lenguaje bastante bien a través del uso del lenguaje pueden ejecutar ciertas tareas que nosotros le planteemos pero a la mínima que intentas hacerle algo más complejo fallan puede ser en programación puede ser en razonamiento el razonamiento más avanzado no lo cumplen lo que esperamos ahora con la nueva versión que pueda llegar a finales de año GPT-5 pues sería un modelo más inteligente y con mayor capacidad de razonamiento lo cual va a permitir poder pedirle a la inteligencia artificial tareas más complejas que pueda razonar planificar descomponer las tareas más sencillas y ejecutarlas si esto lo conseguimos y lo conseguimos integrar en nuestros sistemas como ya está pasando pues lo que vamos a ver es una automatización de muchas tareas que ejecutamos delante de una pantalla y que a día de hoy nos encargamos nosotros los humanos y que ahora pasará a estar en manos de la IA Los que llevamos este podcast ya estamos cascaetes llevamos más de 20 años trabajando en temas de inteligencia artificial hemos vivido malas épocas ahora una buena época sobre todo desde hace un año y medio que salió ChagPT estás poniendo ejemplos de todo lo que se viene pero hay algún punto que digas joder a estas alturas esto debería estar solucionado o a lo mejor esto me ha defraudado un poco ¿tú crees que hay algo que todavía nos falta por dar ese salto importante? pues es que me sabe mal ser exigente porque realmente vamos tan rápido ¿hay que hacerlo? claro, claro hay que hacerlo pero yo te podría decir ahora pues mira yo esperaba que los modelos fueran a ser más inteligentes en este punto del año que la competencia se acercara más a lo que OpenAI pues a lo mejor estaba entrenando o incluso que OpenAI llegara antes a su cita y sacara GPT-5 ahora pero es que estamos hablando de meses o sea creo que somos bastante bastante exigentes creo que los modelos ahora mismo una de las cosas que tienen de fallos por ejemplo son el tema de las alucinaciones y creo que eso sí es algo que no hemos visto grandes avances o por ejemplo no hemos visto grandes avances en todo el tema de seguridad de hacer prompt injecting y poder sacarlos de ese comportamiento muy estricto que para la mayoría de usuarios eso no es un problema porque interactúan de forma normal pero si una empresa quiere utilizar este modelo no se puede permitir tener un modelo que todavía no sea robusto a un usuario que sí sea un poquito más técnico y que le pueda cambiar el comportamiento y pueda generar un gran problema eso yo pensaba que a estas alturas si OpenAI o Google o Microsoft habrían invertido mucho más porque es un gran problema que lastra su modelo de negocio y todavía no hemos visto grandes soluciones y no tengo claro si en GPT-5 va a ser algo que se solucione ¿y crees que el precio que tiene el acceder a estas tecnologías precisamente a nivel de negocio justifica lo que te dan? ¿el precio en qué sentido? el coste el coste por tokens me parece me parecía cuando ya salió hace un año GPT-4 que era barato y a día de hoy el precio no ha dejado de caer o sea el precio está seis veces más barato o cinco veces más barato de lo que fue hace un año o sea estamos viendo una tendencia que el coste si entendemos un token como una unidad de inteligencia estamos viendo que el coste de la inteligencia está decayendo a cero y que cada vez los modelos son más capaces y más baratos y que incluso aún así aparecen opciones open source que incluso lastran más hacia el suelo ¿no? entonces súper interesante la batalla económica que estamos viviendo y por ahora no veo cuál es el límite en esta batalla por el precio que estamos llegando justo esta semana creo que lo veíamos en alguna noticia de algún paper que analizaba que como que estábamos llegando a un plató ¿no? de cómo van evolucionando los modelos y venía a decir el artículo como que claro que como aprende el conocimiento humano ya le hemos echado todo que va a llegar a su límite ¿tú crees que vamos realmente a llegar a un límite en todo lo que sea generativa a corto o medio plazo debido a esto o van a encontrar otras nuevas soluciones? esa es la gran pregunta y el gran debate que hay que es al final los modelos transformers tal cual los tenemos a día de hoy son modelos que aprenden de los datos que tenemos y que consiguen razonar hasta un punto y que si estamos viendo que están llegando a un punto de plató con el nuevo GPT-5 posiblemente lo que veamos no sea solamente un modelo transformer sino una hibridación un sistema mucho más grande donde el transformer el GPT-4 que entendemos hoy en día sea una pieza de un sistema más grande que seguramente se integre con otro tipo de técnicas como son técnicas de aprendizaje por refuerzo que hemos visto en toda la década de 2012 2019 todos los avances que DeepMind introdujo con AlphaFol AlphaGo y todo esto ahí si vimos ejemplos de inteligencia artificial que sin importar el dataset podía llegar a escalas sobrehumanas si conseguimos tener inteligencias artificiales que puedan utilizar los modelos del lenguaje que tenemos actualmente y puedan controlarlos y puedan sacar y exprimir ese conocimiento de una forma sobrehumana pues creo que vamos a desbloquear un paso que todavía está faltando en los sistemas actuales en este punto punto concreto Corti le ha dado la mano a Luis como pasaba la WWF el present catch efectivamente se ha metido en el ring así que ahora te va a hacer alguna pregunta a mí me interesaría mucho saber qué visión tienes sobre la guerra que hay un poco abierta entre los grandes por ser los que lideren la estrategia en el avance justo esta semana hemos tenido anuncio por parte de Apple que era el gran ausente que todos estamos esperando no habían dicho no habían mencionado el término inteligencia artificial todavía hasta esta semana y ellos proponen una solución que rompe un poco con alguna tendencia que traían del pasado pero que bueno que viene un poco a a dar un golpe en la mesa o a intentar liderar desde el punto de vista del uso que se hace en mobile de la IA a solucionar determinados problemas de ciberseguridad con los que ellos están muy preocupados y tal cada uno de los grandes se está proponiendo una estrategia ¿hacia dónde crees que lleva esto? ¿crees que están dando palos de ciego? ¿están viendo a ver cómo se lleva el gato al agua? A ver al final estamos entrando en una nueva industria y obviamente sí hay un proceso de exploración de ver cuál es la opción más interesante Apple es interesante ¿no? ha cogido una opción quizás más alineada con su estrategia de ser bueno de proteger la privacidad del usuario y todo esto con un modelo que bueno también Google presentó algo similar un modelo que se ejecuta en local esto además tiene mucho sentido porque queremos que el usuario al final pueda usar la inteligencia artificial independientemente si está conectado a internet o no entonces tiene sentido que haya un modelo local en el dispositivo lo que yo no tengo claro si va a ser la estrategia exitosa ¿no? lo que hemos visto en estas dos últimas décadas con las redes sociales es que el usuario ha preferido elegir funcionalidad frente a privacidad hemos volcado todos nuestros datos en internet con tal de ser creadores de contenidos o tener nuestra imagen pública una marca personal etcétera entonces si la estrategia que hemos visto por ejemplo de Apple es tengo un modelo en local pero si quieres preguntarle algo a un modelo más avanzado puedes pedirle a Siri que hable con chat GPT y todos tus datos se van a ir fuera yo creo que el usuario va a elegir la IA más potente siempre y creo que la IA más potente todavía va a venir no de las grandes empresas sino de los laboratorios como OpenAI que parece que están innovando y marcando el ritmo entonces creo que esa privacidad no va a ser la batalla no va a ser el atributo más atractivo de la inteligencia artificial sé que a nivel corporativo muchas empresas sí lo valoran pero a nivel dispositivo a nivel usuario creo que no va no va a ir por ahí es verdad que se valora pero también a nivel industrial se valora porque hay reguladores que están queriendo imponer una serie de normas y bueno aquí tenemos el IAAC que nos va a sobrevenir dentro de muy poco y que principalmente está redactado un poco de manera conservadora desde el punto de vista de oye de lo que estamos hablando es de datos de lo que estamos hablando de riesgos con la privacidad etcétera en este caso en el contexto del uso de la inteligencia artificial y es difícil que las grandes corporaciones se abstraigan de eso si les van a obligar en Europa a hacerlo ¿cómo ha pasado con otras muchas cosas? ¿cómo ves tú el rumbo que está tomando la regulación en este sentido? a ver yo creo que si es importante regular porque ciertamente estamos tratando con una tecnología de un enorme potencial que es obvio a cada paso que da abre muchos problemas éticos que ya en su base tiene muchos problemas éticos de cómo se entrenan con qué tipo de datasets qué tipo de potencialidades desbloquea creo que es importante regular pero yo que estoy muy metido en el tema no sabría cómo hacerlo de forma el problema es siempre no de regular pero no limitar la innovación entonces no sabría cómo hacerlo si yo no sé cómo hacerlo no sé cómo lo habrán hecho desde Europa siendo además Europa no pionera en la inteligencia artificial creo que estamos intentando protegernos de algo que viene de fuera que está bien pero no nos hemos preocupado tampoco de la otra parte que es crear un tejido de empresas que sepan innovar en inteligencia artificial y que también puedan liderar creo que muchas veces también puedes conseguir marcar el ritmo de una tecnología siendo innovador todo lo que nos está llegando la forma en la que nos llega la inteligencia artificial es como lo está marcando OpenAI principalmente y luego el resto de empresas en Europa no tenemos texto y creo que ese es el problema y querer regular de primeras antes de desarrollar este tejido me preocupa y me preocupa que nos pueda lastrar en la innovación porque puede pasar y ya está pasando incluso con la GDPR que ciertas funcionalidades de la IA nos están llegando un poquito más tarde eso con la GDPR y se nota y lo sufrimos porque además un mes en tiempo de ida es como dos años si tú eres una empresa como usuario yo puedo instalarme una VPN pero como empresa tú no puedes decir bueno pues hago un bypass y tienes que cumplir con la regulación eso me preocupa me preocupa que de repente en noviembre salga GPT-5 y digan accesible en todos estos países menos esto de aquí que todos estos países sean Europa y esto puede provocar además que algunas iniciativas europeas que tampoco le vamos a hacer de menos como Mistral o lo que sea se vean perjudicadas claro Mistral que bueno que también jugó un papel ahí en el lobby en la batalla de la IA de las pocas empresas que tenemos que están entrenando Frontier Models que se llaman Model of Fronteras State of the Art está guay tener una empresa francesa pero es que es un unicornio es una excepción la excepción exactamente como ya le estamos quitando mucho tiempo si tienes alguna última pregunta Lu la hacemos yo creo que ya te hemos preguntado un poco por retos de futuro te hemos exprimido todo lo que hemos podido yo creo o sea que nada solo darte las gracias Carlos muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros te seguiremos siguiendo recomendamos a toda nuestra audiencia que también te siga en redes sociales se suscriba a tu canal de YouTube vea tus streams siempre son muy interesantes así que muchas gracias por hacer lo que haces que es muy importante muchas gracias pues estamos aquí pues estamos aquí con Ana Cejudo coceico fundadora de Founders además creadora de contenido que hacéis unos vídeos en un minuto que flipas siempre y además vienes aquí a hablar de IA responsable ¿qué tal Ana? muy bien muy bien contento de estar aquí oye cuéntanos IA responsable o sea ¿de qué vas a hablar? ¿por qué nos tiene que importar la IA responsable? bueno cada vez más se habla de este término de IA responsable y esto significa que los desarrolladores de los sistemas de IA y también los usuarios tenemos una responsabilidad de asegurarnos que la IA se usa de una manera que es justa que es segura y que favorece al bienestar de la sociedad y que respeta los derechos de las personas ¿y esto cómo lo podemos evaluar? ¿quién tiene que actuar? ¿las empresas? ¿tienen que actuar los gobiernos? ¿cuál es tu visión sobre esto? pues la verdad es que la IA responsable se basa en tres pilares el primero es el cumplimiento de la legalidad tiene que haber una regulación y una normativa pues que evidentemente indique cómo tienen que desarrollarse estos sistemas para cumplir con los estándares las leyes y demás luego hay la parte de la ética hay que asegurarse que se usa y se desarrolla de una manera que sea moral que sea justa y luego está esta parte de la responsabilidad que es en el sentido de que los desarrolladores y los creadores tienen que ser accountable de las cosas que hacen es decir si desarrollo una inteligencia artificial que no funciona bien es mi culpa si pasa alguna cosa y luego nosotros como usuarios es usarlo para bien por ejemplo si yo uso chat GPT para hacerme un contrato de alquiler de mí de un inquilino y pongo los datos personales esto es lícito tendría que hacerlo o no tendría que hacerlo ¿qué implicaciones tiene? aquí también hay un tema casi de desconocimiento seguramente muchas veces el caso que has puesto de un contrato subo los datos personales habrá mucha gente que ni sepa a dónde va esa información ¿cómo de importante es que sepamos? ¿qué responsabilidad tenemos que tener sobre saber de esas cosas? yo pienso que esto es como el carnet de conducir en cierto modo si yo quiero conducir un coche tengo que saber las normas para poder convivir con los demás y que no me atropeguen ni hacer daño a nadie entonces un poco el símil es el mismo yo no puedo afectar como usuario a que yo utilice una herramienta de integridad artificial y esté desarrollada bien esto yo no puedo hacer nada pero sí luego en el cómo lo uso yo me compro un cuchillo puedo cortar jamón o puedo hacer otras cosas entonces bueno es esta responsabilidad y como yo creo que cuando se habla de responsabilidad de accountability como tú has dicho y tal y también de regulación siempre hay como un contexto legal detrás pero en esto de la inteligencia artificial parece como que como pasa con muchos campos de la innovación que la regulación o la ley va por detrás ¿tú crees que esto tiene que empezar por las propias compañías por los usuarios de la IA que haya una especie de acuerdo aunque no sea no esté todavía escrito sobre cómo hay que comportarse o hay que esperar a que regulen los grandes estamentos pienso que tiene que haber una colaboración gobiernos empresas usuarios de que todos evidentemente estemos alineados el problema es que la inteligencia artificial avanza tan rápido que es que la legalidad no consigue a veces asumir este ritmo y esta rapidez por eso hay quienes dicen que no tenemos que parar el desarrollo de la inteligencia artificial para poder precisamente medir esto y ver qué limitaciones tenemos que poner entonces bueno yo pienso que como la legalidad va a ir más lenta de lo que nosotros queramos nosotros por nuestra cuenta podemos ir avanzando entonces si yo me formo y sé lo que es inteligencia artificial responsable sé los dos y los dons lo que puedo hacer lo que no puedo hacer pues ayudaría a contribuir en que el mundo que estamos creando pues bueno sea mejor bueno y no te queremos quitar mucho más tiempo porque tenías solo cinco minutillos pero bueno si nos quieres contar qué estáis haciendo en Founders a nivel de IA con proyectos retos que tengáis algo que quieras reseñar bueno en Founders constantemente vamos mejorando la experiencia de aprendizaje nosotros hemos creado una plataforma de aprendizaje colaborativo donde los alumnos aprenden con y de los demás a través de clases que son de alta calidad con profesores que son líderes en el mundo en distintos temas desde ya innovación ya en salud en finanzas ahora vamos a lanzar un programa de IA responsable que saldrá en septiembre pero ya se puede hacer la preinscripción y bueno pues seguiremos mejorando en nuestro campus virtual vamos añadiendo distintas funcionalidades para que realmente la experiencia de aprendizaje online sea lo más parecida a la parte presencial qué guay no sé si tienes todo algo más nada más hoy en lugar de en un minuto te hemos tenido cinco minutos pero muchas gracias por darnos este ratito justo antes de tu presentación muchas gracias Ana gracias a vosotros encantadas aplausos aplausos aplausos